2 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 Pasa, pasa, pasa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I found Warpigs! I love ya! I love you! I love you! I love you! Enro's got it in at my seat The Black Wings is out at my seat In the minds of love destruction In the minds of love destruction In the fields of iron and burn it ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Hey! 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 hani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!